A esta hora, ¿de qué hablamos? Tendencias. A veces me cuesta estar contento y alegre. Se vio mejor, una muy buena entrada. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. Ya bienvenidos al bloque de Tendencias, aquí para animarnos un poquito en la tarde, en este último bloque de Éxitosa te escucha. Iniciamos Jesús con Dina Boloarte, nuevamente la presidenta vuelve a estar en las portadas de todas las redes sociales luego de 93 días de haber estado en silencio con la prensa, ella lo ha roto. En este caso, nuestra reportera Yanela Aguirre está en todas las redes porque su pregunta ha calado profundamente, ya que se ha referido a las tan cuestionadas cirugías estéticas y en torno a las denuncias contra violaciones sexuales contra niñas a Guajún. Dos preguntas básicas, ¿no? Fundamentales y las hicimos nosotros porque, claro, tenía que responder la señora, algo y a mí sí, su frialdad, bueno, no me sorprende. Vamos a escucharla, vamos a escuchar a Yanela. La madre de todos los peruanos y una madre cobija, una madre defiende y usted ha sido una madre que en el caso de las violaciones a más de 500 menores a Guajún no ha tomado acciones importantes, siquiera al menos viajar y tomar desde cerca cada uno de los testimonios o la realidad que están viviendo actualmente en una zona tan importante de nuestro país que parece haber pasado por alto para el gobierno. Gracias. Gracias por la pregunta. Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta. Para la respuesta de Guajún y las 500 denuncias presentadas, acá está nuestro ministro de Educación. Ministro, por favor, ahí tiene el micrófono. Básicamente, como se dice en criollo, pateó la pregunta. Toreó la pregunta. De todas maneras. Pero en todo caso, te deja claro que no tiene la más mínima capacidad de opinión, ¿no? Ese es un tema que al margen de cualquier crítica que se le haga a ella como persona, como gobierno, merece algún tipo de determinación por parte de quien ejerce el máximo cargo en el país, ¿no? Sobre crímenes, además. Había un montón de preguntas en realidad en el limbo y estas, las cuales ha planteado nuestra periodista, pues eran las claves, eran las básicas. ¿Quién estaba gobernando el país mientras ella supuestamente se había ausentado y estas denuncias? Le pateó la pregunta al ministro de Educación y, bueno, ahí tenemos a Dina Boloarte. Ese es otro que tampoco sabe responder. Hablando de cómo va el tema de los burros. Exacto. Vamos a ir ahora con la segunda tendencia, Jesús. Pues la ministra de Comercio Exterior y Turismo dijo de que se va a exportar ahora la carne de burro a China. Un comentario que sorprendió muchísimo en las redes sociales. Ya te imaginarás la diversa cantidad de comentarios a través de las plataformas digitales. Hemos recopilado algunos. Vamos a leerlos. Vamos con los comentarios. Para que todos nuestros oyentes escuchen. Vamos a estar. Marcela Rivas dice, hay cada par que no hace su tarea antes de dar declaraciones y este es un claro ejemplo. Por ejemplo, nos está comentando. Tenemos a Armando Sandoval. Nos haremos millonarios con toda la carne del Congreso. Apuesto él y diversas reacciones que ha obtenido. Hay 130 ahí. María López Carvajal. Nos quedamos sin políticos, dice. Qué felicidad. Mientras menos haya, mejor estará nuestro país y nuestros animalitos a mantenerlos a salvo. Por favor, ha comentado ella. Eddie Quiñones, pobres congresistas. Lloremos juntos. Y diversos comentarios. Ya te imaginarás la cantidad que hay en las redes sociales. Y bueno, vamos a ver. Pero es que esto no puede ser el principal anuncio de un viaje tan importante, ¿no? No, claro que no. Vamos a buscar venderles carne de burro. Para empezar, no producimos burros. Nuestra producción es muy baja. ¿Entonces cuánto se demora un burro en tener una cría? Muchas personas no sabían, pero el burro tiene una cantidad. Dos años. Dos años. O sea, a ver, el burro tiene... No es que a burro o burro, sino el burro tiene una... Supuestamente se exportaría el burro no necesariamente para comerlo, sino como ellas mencionan, porque tiene unas propiedades que ayudan al blanqueamiento de la piel, que ayudan a las mujeres. Y bueno, supuestamente lo han utilizado. Tiene propiedades, pero es tardón. Burro por burro algo es. Vamos a ir por último con la última tendencia del día y es que miles de usuarios en las redes sociales están subiendo icónicas escenas de Betty la Fea, esta novela, la cual su segunda temporada se va a estrenar el 19 de julio. Antes de pasar a Fabiana Jiménez con espectáculos, nos vamos con esta escena icónica de Betty la Fea. ¿Qué le hizo? La presentación de un libro junto a Salvador de Solar y ahí ya sabíamos que era pareja. Ahora que lo han hecho público recién... Bueno, en fin, bien por ellos, ¿no? Claro que sí. Y esto también entorna en la popularidad de la actriz. La están catalogando también quizá como figura política en nuestro país. Hay muchísimos comentarios en las redes, pero hoy en día Betty la Fea está en la portada de todas. ¿Qué más? Eso han sido las tendencias por el día de hoy. Vamos a dar pase ahora al siguiente bloque. Jesús. Jesús.